¿Quieren llorar? ¿Quieren llorar? ¿Quieren llorar? Mira lo que les digo. Si no les gusta el brillo, que se pongan gafas. Vale. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Quieres tus gafas? Qué bueno. Ay, mis gafas. A ti te las presto. Si estás sola ella... Si no le gusta el brillo, que se pongan gafas. Antonio. Yo solo con ella es la vida. Es la vida. Me callo. Que hable y me he callado. Pues me puse gafas. ¿Qué tengo que hacer? Posi. ¿Qué tengo que decir? Ayúdenme. Posi. Mira, hace años... El robot. ¿Qué? Ah, el robot. A ver. Mira mis anotes. Está con Antonio, una relación... Cuando tú te sientas solo, que nadie te habla, yo qué sé, que no tiene amigo. ¿Pero tiene nombre? Robot. Robot en andaluz. Que no es robot, es robot. Robot. Que es como robot, que es de robar, pero es robot. Ayúdame, robot. Ayúdame para que alguien se vaya conmigo a la pena. ¡Ay, robot! ¡Ay, robot! Equipo Fosi, robot. No hagan grupos. Yo soy de este grupo. Cámara 3. Aquí estoy. Es robot. Quédame como soy. Y que estos niños no me odien por ser bonita. Va, voy, 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 listo. Bueno, beso de cuatro, venga. Con la rodilla, con la rodilla. Rápido, ven. Sí, pero... Beso de cuatro. Hermano. ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? No, tope de cabeza de cuatro, vale. Porque beso no... ¿Tope? Beso, beso. Beso de la voz. Tope borrego, venga, que no pasa nada. Ven, ven. Beso, beso, beso. Es para unirnos más. ¿Pero por qué? Por favor. Tope, tope. Una, dos. ¡Vale, vale, vale! ¡Arriba!